Son los familiares de Isela Ramos. ¿Cómo está? Está con una lesión cerebral muy grave y no se va a poder... Usted la ven tonte, no creo que te voy a refundir en la cárcel. El juicio empieza hoy. Como usted es la única familiar de Isela, su cuadro está empeorando y tenemos que tomar una decisión. Pues desenchufela, si se petan las dos de un jalón. Yo no creo en los hombres. Este jueves...